A través de su cuenta en Twitter, la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, ha publicado un vídeo con una petición de ayuda al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y al ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Yufra. Necesitamos mayor apoyo, ha puesto, se ha desprendido el cerro, se lee en la publicación, además se puede escuchar cómo aún continúan cayendo piedras y cómo este deslizamiento tapó por completo una carretera sin precisar de cuál se trata. En otras dos imágenes se ve el trabajo de las Fuerzas Armadas en el transporte vía aérea y de agua, además, y alimentos para los pasajeros varados en la Panamericana Sur a causa de los deslizamientos de roca. Por lo tanto, es un llamado que hace la gobernadora de Arequipa. Se ha impactado en cuatro vías de la región Arequipa. La vía Tico-Carabelí, donde, digamos, es más manejable la situación, el tránsito restringido de manera parcial. La que presenta mayor problemas es el tramo entre 732 y 754 de la Panamericana Sur. Es donde ha habido un derrumbe de gran magnitud y que ha bloqueado totalmente la vía. Tenemos más de 60 buses varados, 30 vehículos más entre particulares y camiones. Y tenemos dos vías más en Castillo, con desuido sector de Capiza y de Churunga, que también han sido bloqueados, pero son caminos vecinales que en estos momentos se están atendiendo. El mayor problema se presenta en la Panamericana porque la magnitud del derrumbe ha generado que este problema no se haya podido resolver en la madrugada. Necesitamos mayor apoyo del Ministerio de Transportes, mayor traslado de maquinaria. Actualmente todavía el número de máquinas es reducido. Si bien nosotros estamos trasladando otra cantidad, parece que esto no va a ser suficiente. Por eso el sobrevuelo que vamos a realizar. Doctora, ahora se habla de que hay... Realmente sí, se nos ha reportado que hoy en la mañana una persona ha fallecido. Parece que se trataría de algún pasajero que ha decidido caminar por la zona y una piedra le ha impactado y esto ha generado su deceso. Se está coordinando con la Fiscalía para que se pueda realizar el levantamiento del cadáver. Y tenemos también el reporte de un herido que también fue impactado por una piedra, pero ayer como resultado del sismo, el derrumbe que hubo, pero no ha trascendido a mayores. Nosotros estamos por sobrevuelar la zona para tener una real dimensión del problema. Doctora, ahora ya... Lo van a decir los ingenieros. Con el sobrevuelo que vamos a hacer nos va a ayudar mucho a medir la magnitud. Pero hemos ya coordinado con él los operadores del terminal terrestre para que se suspenda la venta de pasajes hacia la ciudad de Lima porque todavía es incierto, digamos, la hora en la cual se podría despejar la vía. Va a depender mucho de la cantidad de maquinaria que el gobierno también nos ayude y colabore en este trabajo. Doctora, finalmente, ¿cuánto va a servir de lo que fue aprendido? ¿Cuánto se va a aplicar esta vez? Bueno, la coordinación con nuestras Fuerzas Armadas, la activación de nuestra Plataforma de Defensa Civil es lo que estamos trabajando ahora, la articulación de todos los sectores, lo cual también nos va a permitir llevar ayuda humanitaria a los pasajeros que están varados. En estos momentos vamos a trasladar alimentos hacia el lugar.